Un buen, feliz y amoroso día para todos Hoy les comparto el email Un hombre pierde su trabajo Luego de buscar varios meses se entera Que en una empresa Necesitaban barrenderos El gerente de relaciones industriales le pregunta sus datos Lo observaba reer Lo felicita y le dice, el puesto es suyo Deme su email para informarle el día y la hora en que deberá presentarse El hombre desconsolado contesta que no tiene email Y el gerente de relaciones industriales le dice que lo lamenta mucho Pero que si no tiene email, virtualmente no existe Y que como no existe no le puede dar el trabajo El hombre sale desesperado No sabe que hacer Porque solo tiene 250 pesos en el bolsillo Entonces decide ir al mercado de abastecimiento de frutas y verduras Para comprar un cajón de tomates de 10 kilos Se va de casa en casa vendiendo el kilo de tomates a 50 pesos En menos de dos horas ha duplicado su dinero Repite la operación otras tres veces Cena en un pequeño restaurante y vuelve a casa con 150 pesos Se da cuenta de que de esa forma puede sobrevivir Y cada día sale más temprano y vuelve más tarde Así duplica, triplica y hasta cuatriplica el dinero en un solo día Con un poco de suerte logra comprar una camioneta Que un año después cambia por un camión A los tres años ya tiene una pequeña flota de transporte Luego de cinco años El buen hombre es dueño de una de las principales distribuidoras de alimento del país Entonces recibe a un agente de seguros Y al terminar la conversación Este le pide al empresario Que le dé su dirección electrónica para enviarle la póliza El hombre contesta que no tiene email Y el agente le dice Si usted no tiene email Y llegó a construir este imperio No quiero imaginarme lo que sería si lo tuviera Y el buen hombre replica Sería barrendero de Microsoft ¿Qué nos dice este relato? Cuando nosotros nos conectamos con nuestra misión interior Y cuando ponemos todas las fuerzas y el empeño a lograr Esos deseos del corazón Lo podemos lograr De buenas, de malas, quién sabe Muchas veces peleamos Con los regalos que nos manda el universo Por ejemplo, cuando nos quedamos sin trabajo ¿Cierto? Cuando perdemos el empleo Cuando una empresa se quiebra Cuando se acaba una relación Pero finalmente necesitamos comprender que todos son regalos Así para la mente inicialmente no lo sea Cada regalo nos da la oportunidad de avanzar Y tomar lo mejor Para continuar creciendo Y generando un tesoro interno mayor Que finalmente lo que nos va a generar es abundancia En cada aspecto de la vida Feliz y amoroso día para todos y todas Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!